Ha llegado el momento clave en la vida de todo youtuber. Algo que marcará un antes y un después en este canal. Algo que llevo posponiendo meses, pero que no puedo guardar dentro ni un segundo más. Sí, ha llegado el momento de crear drama con otros youtubers para generar polémica y así ganar más visitas. Bye, sister. A ver, no, eso no es cierto, pero sí que voy a hablar de un libro que ha publicado el proclamado como mayor canal de divulgación de historia en español, Academia Play. Play, concretamente su libro La historia de España como nunca antes te lo habían contado. La cosa es que hace ya unos meses saltó la polémica porque hubo ciertas críticas al sesgo ideológico que tiene el canal. E incluso a datos que daban en redes sociales que eran, bueno, simplemente falsos. Y algunos de los miembros del equipo de Academia Play saltaron a la defensiva y dijeron que se les atacaba por hablar de la historia de España o que los que le atacaban eran algunos sectores ideologizados, etc. Y como en todo buen debate historiográfico recurrieron a bloquear a todo aquel que les señalaba que, bueno, había errores en lo que decían. Y a raíz de todo ello, por cierto, salió un artículo en el que citaban uno de mis tweets como una de las cosas que había hecho saltar la polémica. Lo cual es, bueno, pensar que yo tenía ese poder cuando no tenía ni 5.000 suscriptores es surrealista. Pero oye, lo de agente instigador es un look que me encanta para mí. Creo que puedo hacerlo funcionar. Y quiero aprovechar esta ocasión para aclarar que yo no hice saltar la polémica para ganar visitas o atención. Porque lo mío con Academia Play viene de mucho antes. Yo conseguí que me odiase antes de que fuese popular. Antes del gran bloqueo de historiadores en Twitter. Y tengo los receipts. Quiero decir, me llamaron Bobo con balcones a la calle. Que sí, lo de Bobo te lo concedo. Pero balcones a la calle, ¿a cómo está el metro cuadrado en esta economía? Por no decir que vivo en Inglaterra y aquí lo de los balcones no lo llevan muy bien. ¿Ves? Yo también soy capaz de reírme de los ingleses y hacer chistes de la perfida albión. Por favor, Academia Play, si es que podemos ser amigos. Pero después de eso no volvimos a mediar palabra en meses y finalmente me bloquearon. Así que no sé si van a ver esto, pero si estás ahí. Y antes de empezar, yo quiero dejarlo bien claro. Mis críticas nunca han sido ni van a ser a lo personal. Lo que quiero criticar son las ideas que exponen utilizando esa plataforma. Porque muchas de ellas parecen estar sacadas de la historiografía del siglo XIX. Y también quiero criticar su sesgo ideológico. No simplemente porque lo tengan, sino porque encima tienen la desfachatez de no reconocer que lo tienen. Pretender que hay sectores ideologizados que te critican por hispanofobia o por cualquier cosa que te hayas sacado de la manga como si tú no tuvieras ideología es... Bueno, o bien pecar de inocente o bien tener más cara que espalda. Quiero decir, todos tenemos un sesgo ideológico. Algunos son gentes de derechas que creen en mitos y leyendas de fundación nacional y en naciones milenarias que han mantenido una esencia inmutable a lo largo de los siglos. Y otros somos unos degenerados con un cierto afán por el vino que creen en la destrucción del capitalismo y de las naciones como concepto. Da, comrade, tovarich, tozvedania, capitalismo. Lo importante, de hecho, es saber reconocer tu propio sesgo para poder aminorar las formas en las que afecta a tu trabajo y tu análisis. Y así, por ejemplo, pues leer fuentes más variadas que las que simplemente dicen lo que tú ya quieres oír. Hablando de lo cual, pasemos al libro. El libro en sí no está del todo mal. Tiene dibujicos majos, los mismos que ves en su canal. Y oye, de verdad, tiene mérito condensar tantos años de historia en 200 páginas. No es algo fácil. No todo aquí van a ser palabras malas. Tiene incluso algunos capítulos buenos, como por ejemplo los dedicados a la Inquisición o a la vida cotidiana en Al-Ándalus o incluso al Cid, de quien recalca, con razón, que se ha hecho un uso político. O igual más que buenos diría menos malos. Pero que están bien. De verdad, que no todo van a ser palabras malas. Y tengo cosas buenas que decir del libro. Y ya me las he quitado de encima. Pero a nivel general, el libro saca a relucir de forma más clara los sesgos que, seamos sinceros, ya eran bastante evidentes en el propio canal de Academia Play y que le habían valido la crítica de unos cuantos historiadores por redes sociales. Historiadores que, en su mayoría, se han unido a la lista de bloqueados. ¿Sabes? Bloqueando a la gente no vamos a conseguir que el debate historiográfico avance. Así no veo un futuro en nuestra relación. ¿Deberíamos probar terapia de parejas? Nota. Mientras estaba editando, alguien debió de comentarles que estaba preparando este vídeo. Y no solo me desbloquearon, sino que empezaron a seguirme y me escribieron en un tono bastante más amable del que habían usado hasta entonces. Me pregunto por qué. Asumo que la terapia de pareja funcionó, al menos para mí. Pero vamos, que en la lista de bloqueados sigue habiendo un gran número de historiadores que les señalaron que no, en las navas de Tolosa no lucharon 100.000 hombres. Y es que Academia Play tiende a recurrir a tópicos que ya están muy superados en la historiografía. O en la academia. O usa fuentes anticuadas para legitimar posturas que los historiadores llevan sin defender desde los años 70 y que se habían abandonado ya completamente. O para dar datos que se habían desmentido o, como mínimo, matizado mucho. Y cuando Academia Play cae en estos tópicos desfasadísimos, suele ser para defender unas ideas bastante concretas, con una ideología política bastante clara. A ver, el libro son 100 capítulos, cada uno a doble página y cada uno dedicado a un, digamos, capítulo de la historia de España. Uno para Sancho III, otro para Felipe II, otro capítulo para los Tercios, etc. Lo mío me costó porque, aunque se supone que es para todos los públicos, cada cinco minutos tenía que parar para gritar en un cojín. Quiero decir, no tiene ningún sentido que me costase menos leerme un libro de filosofía post-humanista francesa que un libro de divulgación de historia para todos los públicos y con dibujitos. Pero aquí estamos. Si lo leemos, parece evidente que hay cuatro ideas o ejes que articulan y atraviesan todo el libro, desde el capítulo 1 dedicado al paleolítico hasta el capítulo 100 dedicado a la transición. Uno, que España es una nación milenaria. Dos, que los nacionalismos son malos y destructivos. Obviamente aquí no se incluye el nacionalismo español. Tres, que los españoles somos por naturaleza envidiosos y cainitas, lo cual nos ha llevado durante milenios a interminables guerras civiles entre hermanos. Y cuatro, que España ha sufrido una enorme campaña de desprestigio a través de la leyenda negra, la cual nos ha acomplejado con nosotros mismos. Estas ideas muchas veces son explícitas y otras tantas están un poco más disimuladas, pero dejan claro que, como toda obra, este libro tiene un objetivo y un mensaje. Y, por supuesto, un sesgo y una ideología. Personalmente, a mí todo esto me da un poco igual. Lo que me molesta es que han titulado al libro La historia de España como nunca antes te la habían contado, cuando literalmente he visto decenas de libros de historia de España que te la resumen igual y recurriendo a los mismos episodios. Vale, a lo mejor los dibujos son nuevos. O, bueno, a veces, porque hay algunos de los dibujos que están fuertemente inspirados en ilustraciones de otros artistas para otros proyectos de divulgación. Pero, bueno, supongo que pedirían permiso. Pero tampoco es como que no se hayan usado dibujos antes para divulgar la historia de España, como, por ejemplo, los libros de Forges o los de García de Cortázar o Fernández Álvarez con ilustraciones de Julius. Si hasta durante el franquismo estaba la enciclopedia Álvarez utilizando dibujos para divulgar la historia de España por capítulos. ¡Ay! Supongo que me tocará hacerlo a mí. ¿Queréis la historia de España como nunca antes os lo habían contado? ¡Está bien! Parte 1. España, la gran nación milenaria. Saludos, ciudadanos. Soy yo, Hispania. Españita para los amigos. Últimamente he notado que hay como una extraña obsesión por determinar cuántos años tengo. ¿Qué si 500? ¿Qué si 1500? ¿Qué si Isidoro de Sevilla? ¿Qué si Trajano? ¡Ugh! ¿No os han enseñado que es de mala educación preguntarle la edad a una alegoría de la nación? Además, por favor, ¿a vosotros os parece que esta cara tiene 1500 años? En fin, parece que una de las preguntas fundamentales del nacionalismo es determinar la edad de la nación. ¿Cuántos años tiene la idea de España? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de nuestra historia? Pero lo cierto es que la nación es la creencia en un relato. Es una comunidad de individuos que se considera que tienen una serie de factores en común que son imaginados. Y no podemos coger una idea y hacerle el carbono 14 para datarla. Además, esas dataciones son carísimas y se comen todo el presupuesto. Una idea muy extendida por parte del nacionalismo es que la nación surge con el nombre. Que cuando aparece el término Hispania podemos empezar ya a hablar de la nación española. O que el primer pergamino en el que aparece el término Cataluña da más legitimidad al nacionalismo catalán. Y eso es algo que también he visto en este libro y no te estoy diciendo decir que hay nación española desde los visigodos. No, eso sería de amateurs. Estamos hablando de que hay nación española desde los fenicios. Solo puede hablarse de la historia de una nación cuando los diversos pueblos que la forman comienzan a ser percibidos desde el exterior como un ente unido. Lo que ocurrió, por cierto, mucho tiempo antes de que tal concepto llegara a las cabezas de las belicosas tribus hispanas. Iberia, como llamaron los griegos a estas tierras, nombre de nuestra península. Pero los fenicios la nombraron de otro modo que aún resuena en nuestros días. Aunque algunos pretendan acallarla. Ispaña, la tierra de los metales. Esto no es preocupante porque esté diciendo que la historia de la nación española empieza con los fenicios. Cosa que, por cierto, han hecho también otros autores. Lo preocupante es que defiende que la identidad, en este caso la nacional, cobra valor cuando es definida desde el exterior, no por lo que entiendan internamente. Esto tiene bastantes riesgos, como por ejemplo dictaminar que la identidad de otros es válida o no según lo que tú entiendas. Cuando los europeos llegaron a América y definieron a todos los indígenas como los indios, esto no creó una identidad común entre siucs, apaches e iroqueses. Las tribus de la península efectivamente no tenían ningún sentimiento de unidad. Pero además, tampoco los griegos o los fenicios las entendían como un ente unido y el nombre que le dieron, Iberia o Hispania, era geográfico. Los griegos sabían muy bien que estaban tratando con tribus diferentes. Lo único que tenían en común era el espacio geográfico que ocupaban. Por lo que no, no podemos hablar de historia de una nación en ninguno de los casos. Pero esta idea de nación, o de lo español, vertebra todo el libro. Y volveremos más tarde a lo que significa lo español, ¿vale? Pongámoslo en stand-by por unos minutos. De momento sigamos este recorrido por lo que es mi historia. Las menciones a la idea de nación ya pisan el acelerador a partir del reino visigodo que tenemos como el mito fundacional de lo que vengo a ser yo. Por ejemplo, el libro dice que a partir de que se traslada la capital del reino visigodo a Toledo ya contamos con un reino plenamente español. Lo que lo hace plenamente español ya queda a discreción del lector. ¿Es porque ocupaban lo que hoy es España? Porque el reino visigodo de Toledo no ocupaba todo lo que hoy es España. Y tampoco se limitaba solo a España o ni siquiera a la península. Porque también ocupaban lo que hoy es Portugal y el sur de Francia. ¿Es porque pusieron la capital en lo que hoy es España? Porque los suevos ya habían creado un reino años antes cuyo centro estaba en la península. ¿Eso lo hace un reino español? ¿Gallego? ¿Portugués? Por supuesto, lo del reino de Toledo como un reino plenamente español se enmarca en una larguísima tradición que considera que los reyes godos fueron antepasados directos de los reyes de León y Castilla y por tanto padres de la patria. Este es un mito fundacional que se perpetúa entre los historiadores del siglo XIX a medida que se busca asentar un relato nacional pero que está más que desmentido por los historiadores hoy en día. Pero he aquí el libro del mayor canal de divulgación de historia en español que, en pleno siglo XXI, repite este mito como si fuera una realidad cuando dice Pelayo era familiar del último rey Godo, Rodrigo, y jefe de su guardia personal. Mucho tenía que temer si lo atrapaban con vida. Me han llegado los resultados del ADN y bueno, me temo que son negativos. El posible diagnóstico es que esto se trata de propaganda escrita 150 años después para buscar legitimidad. Concretamente, en tres crónicas distintas, las tres con contradicciones evidentes. Por su nombre derivado del latín y por los lugares donde fue proclamado jefe y luego enterrado, parece más plausible que se trate de un jefe astur. Los expertos continúan divididos. En fin, creo que en este punto toca hablar de la Laus Hispaniae de San Isidoro de Sevilla, el texto favorito de los historiadores más rancios para justificar un ente político actual en base a lo que se escribirá hace 1500 años. La Laus Hispaniae, para los que no lo sepáis, es un prólogo que Isidoro de Sevilla, gran cristiano y mejor persona, incluyó en su libro La historia de los reyes godos, vándalos y suevos, escrita en el siglo VI d.C. En este prólogo, Isidoro alaba Hispania, o como algunos han recurrido normalmente a traducirla, España. Y el prólogo se ha traducido normalmente como Uff, vaya, gracias. El texto sigue y es bastante largo, pero no es cuestión. Estas dos frases son suficientes para que muchos, digamos con tendencia a un espectro político determinado, hablen de que la idea de España tiene por lo menos 1500 años. Y el libro de Academia Play, de hecho, lo dice explícitamente. ¿Se puede decir que España ya era una nación? No en el sentido moderno, claro. Pues sí, se puede. Ah bueno, menos mal que has matizado que no en el sentido moderno, me quedo más tranquila. Pero si no es en el sentido moderno, ¿en qué sentido? ¿En el de la Edad Moderna, cuando las fuentes dicen nación cantábrica o nación burguense para hablar del conjunto de gentes que vienen de un territorio? ¿En el de la Antigua Roma, cuando se refieren al acto de nacer? Quisir, si quieres afirmar que algo existe, más que aclarar lo que no quieres decir, deberías aclarar lo que sí quieres decir. Podría meterme en cómo la Laus Hispaniae habla de Hispania como tierra, o como provincia, o como madre de muchos pueblos, lo cual parece dejar claro que no. No está hablando de España como nación, sino de Hispania como provincia y territorio, o como tierra de muchos pueblos diversos. De hecho, la mayor parte de los nacionalistas españoles que quieren usar este texto como justificación suele quedarse únicamente en el primer párrafo, porque los siguientes son una larga descripción de qué bonitos los ríos, o de cuántos olivos y cuántas vacas tiene Hispania. Y claro, eso le quita fuerza. Quiero decir, si consiste en leer las fuentes como nos apetezca, ya de paso podríamos decir que la mención de las vacas es una premonición de cómo Asturias sería la salvación de España. Por ejemplo. En general, podría asumir que cosas como esta, o la de decir que Pelayo era pariente del último rey godo, se debe a que no saben leer las fuentes. El deber de un historiador no es leer lo que alguien escribió hace mil años y luego repetirlo, sino preguntarse por qué lo escribió, quién lo encargó o en qué situación, o contrastarla con otras para saber qué contradicciones hay o por qué escribe lo que escribe y omite lo que omite. Y hay momentos de este libro en el que los autores dicen claramente que hay fuentes que se escribieron con fines propagandísticos siglos después, como por ejemplo con el caso de la Batalla de Calatañazor, que probablemente no existió. Es decir, sí saben que el contexto de una fuente es importante para saber de qué nos podemos fiar y de qué no, pero eligen cuándo hacer este cuestionamiento según convenga a los mitos que quieren narrar o a la idea de España que quieren transmitir. Y eso, amigas, amigos y amigues, es muy peligroso. La idea de que la nación española es tan antigua es una muestra más del presentismo de todo este libro, es decir, el coger tus ideas y valores actuales y trasladarlos al pasado, en este caso para buscarles una justificación. Y cuando se encuentran con algo que contradice esta visión que tienen de la nación, tienen que dar unas firuetas que ni el circo del sol, o directamente omitirlo. Por ejemplo, cuando un rey divide su reino entre sus hijos en vez de mantener la unidad territorial de… bueno, de mí, supongo. ¿Sabes? Uno siente casi ternura ante la confusión que les proporciona cuando un rey como Fernando I o Sancho III divide su reino entre sus hijos y lo llaman un despropósito, como si el objetivo de estos reyes hubiera sido restaurar la unidad perdida de España o algo así. Dan casi ganas de sentar a los autores para explicarles lo que era una monarquía feudal, o que los reinos eran patrimonio familiar y no naciones indisolubles, o que el término Hispania hace mil años no significa lo que España ahora. Pero tienen muchos comentarios así, como por ejemplo cuando Ramón Berenguer, conde de Barcelona, recibió el título Hispaniae Subyugator. Seguro que a alguno le ha llamado la atención eso de Hispaniae Subyugator. Da que pensar, ¿verdad? Pues claro que da que pensar. Da que pensar que, dado que le dieron el título tras derrotar a las taifas musulmanas de Lleida o de Zaragoza, que a lo mejor Hispania seguía siendo un término geográfico que incluía, en este caso, a los musulmanes. Y que Hispania no era España, ni mucho menos el Estado español. Porque estoy segura de que a eso era lo que te referías cuando nos querías invitar a la reflexión, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, también en el siglo IX Musa ibn Musa recibió el título Tercer Rey de España, a pesar de ser... ¡Moro! Porque si pensamos que en la Edad Media Hispania significaba lo que significa hoy España, pasamos a tener que justificar muchas cosas que no encajan con ese relato. Por ejemplo, el libro se lamenta de que Alfonso I Enríquez crease el Reino de Portugal como independiente de León, el último de los reinos hispanos, aunque podamos sentir cierta tristeza porque quisieron extinguirse de León, que hoy pertenece a España. Pero en aquellos tiempos estas cosas estaban a la orden del día, así que es una tontería lamentarse. ¿En qué quedamos? ¿Es triste o es una tontería lamentarse? Es casi como si tuviera que seguir la progresión lógica de sus propios argumentos y, de forma preventiva, corregir las incongruencias a las que podrían llegar sus lectores. Por ejemplo, si había ya una idea de España con Isidoro de Sevilla y el Reino Visigodo, ¿no significa eso que Portugal también debería ser parte de esa idea de nación? ¿Cómo se deshicieron de esa idea? ¿No querrá decir a lo mejor que España en el siglo VI no quiere decir lo mismo que España en el siglo XII y, desde luego, no quiere decir lo mismo que España en el siglo XIX? ¡Curioso! Se insiste a lo largo del libro en que España o España a lo largo de los siglos significaba algo especial, pero también se tiene cuidado de no decir qué significaba, porque es más fácil apelar a que el lector rellene los huecos que decirlo tú y tener que dar una justificación que no se sostiene. Por ejemplo, hablando de Alfonso X, dice que escribió muchas obras, algunas tan fundamentales como la historia general de España. Atentos al nombre. Vamos a ignorar por un momento que se ha liado y ha mezclado el título de dos obras, la general historia por uno y la historia de España o crónica general de España por otro. Detalles. Vale, ya estoy atenta. ¿Qué quieres decir? ¿Que este nombre significa algo? ¿Que ya tenemos idea de nación? ¿Que ya existo? No sé, 100 años después, en 1344, Dionisio I de Portugal ordenó escribir la crónica general de España. ¿Quiere decir esto que Portugal es también la nación española y que solo está confundida? Lo tuyo es solo una fase, querida. Estás confundida. Es que no sabes lo que quieres. En general, el libro está lleno de estas contradicciones entre lo que un historiador debería hacer y el mensaje nacionalista que quieren construir. Por ejemplo, dicen que como Alfonso VI adoptó el título de Imperator Totius Hispaniae, o como ellos lo traducen, Emperador de toda España, esto debería hacer replantearse ciertos aspectos a los que gustan de marcar el inicio de la idea de nación en una fecha determinada. Pero si eso es precisamente lo que llevas haciendo en las últimas 70 páginas. Quiero decir, has latado la idea de la nación española desde que Isidoro de Sevilla escribió un prólogo sobre qué bonitas las vacas son los ríos de la península hace 1500 años. ¡Que me has puesto 1500 años, joder! Parece más bien que el problema no es poner el inicio de la idea de la nación en una fecha determinada, sino no darme los suficientes años. Así que a ver, ¿cuántos años tengo cuando nace la nación? Bueno, para eso primero tendríamos que definir qué es la nación, al contrario que aquí nuestros amigos. Hay varias acepciones del término nación, pero generalmente se suelen dividir entre nación política y nación cultural. La nación política suele tener menos debate en cuanto a su definición, es el conjunto de ciudadanos en los que reside la soberanía del Estado. Y dado que hasta el siglo XIX no empieza a hablarse de que a lo mejor el poder político no debería recaer únicamente en reyes y aristócratas, la idea de la nación política es bastante reciente. La nación cultural... bueno, esa tiene más problemas. En términos generales es la comunidad o grupo de personas que comparten una herencia común, que puede estar definida por una serie de rasgos muy variados. Los que más suelen señalarse es una misma lengua, religión, tradiciones o historia, aunque algunos más problemáticos también señalan la raza. La cosa es que una cultura, bueno, es muy rica y diversa. Tiene muchas facetas que es difícil que una comunidad muy grande de individuos comparta en todos y cada uno de sus aspectos. Y cuanto más amplias la escala en el espacio o en el tiempo, menos cosas van a compartirse y va a haber menos homogeneidad. Porque las culturas, además, están continuamente cambiando, comunicándose, intercambiando, adaptándose... ¿Debería adaptarme a la nueva normalidad? Así que el trabajo del nacionalismo cultural es definir cuáles son los rasgos exactos que definen a esa nación. Qué lengua y cuál es su acento neutro, qué gastronomía, qué bailes, qué himno, qué bandera, qué símbolos, etc. Todo esto se irá definiendo empezando en el siglo XVIII, pero sobre todo a partir del siglo XIX. Porque aunque es muy fácil tener un sentimiento de comunidad con tus vecinos, con tu pueblo, con tu comarca, la nación lo que tiene que crear es un sentimiento de pertenencia con gente a la que probablemente nunca vayas a conocer. Así que la nación significa crear un relato común que unifique. Y sí, esto también significa crear una historia. No inventársela necesariamente, simplemente elegir qué episodios son relevantes para la historia común de la nación y cuáles no. Amplificar la importancia de ciertos eventos y disminuir la de otros para crear una historia con minúscula. Es decir, un relato y así poder divulgarlo. Decirte, por ejemplo, que somos herederos del Imperio Romano o de los Visigodos o que los Reyes Católicos fundaron España, mientras que al Andalus fue un paréntesis en la historia que no tuvo un gran impacto en nuestra cultura, que no modificó nuestra esencia. Unos moros que estuvieron de paseo unos 800 años, nada más. Todo esto para crear la idea de que la historia es como una cadena, una sucesión de hechos desde el punto A hasta el punto B, donde estamos nosotros, y que sirve para explicar quiénes somos. Esta idea se refuerza y propagará a partir del siglo XIX, primero en cuadros de la Escuela Histórica y novelas como los Episodios Nacionales de Galdós, y luego el cine en el siglo XX o las series de televisión en el XXI. Y algo parecido vemos en este libro, que a partir del matrimonio de los Reyes Católicos y del fin de las Reconquistas, se empieza a usar de forma exagerada a la primera persona del plural, el nosotros. O sea, ya lo usaban antes, pero es que a partir de 1492 es como que pisan el acelerador en usar frases como nuestros intereses, nuestros modernos tercios, las potencias enemigas de España buscaban dañarnos. ¿Sabes? No es una buena señal cuando un libro de historia habla en primera persona de gente que lleva muerta siglos. Esta invención de la nación en los siglos XVIII y XIX no es una cosa exclusiva de España, no es que ¡Ah! España es una nación falsa, no como Francia. No, en Francia también hubo un proceso de recentralización cultural en el siglo XIX, de creación de símbolos como la bandera o el himno, de un relato nacional, se impuso el francés con su dialecto parisino como el idioma de toda la nación, y se impidió el uso de lenguas como el breton o el occitano. Pero no quiero hablar de los franceses. Honestamente, ¿quién quiere hablar de los franceses? Además, la Marianne es una snob y nunca responde a los mensajes en el grupo de WhatsApp que tenemos las alegorías. Y Britania... bueno, está borracha la mitad del tiempo. Que la nación cultural surja en los siglos XVIII y XIX no quiere decir que antes de eso no hubiese procesos de descentralización, o que no hubiera una idea de que había algo compartido entre los súbditos de una monarquía, que Cervantes no hablase de patria, o incluso que no hubiera una idea de vínculo con la tierra en la que naces. Durante los siglos XVI y XVII sí se usaban la palabra nación y la palabra patria, pero significaban cosas distintas. La patria, por ejemplo, es definida por el padre de Feijó como el conjunto de súbditos de un rey, o el conjunto de personas que viven bajo las mismas leyes. Y había varios niveles, desde la patria común del estado hasta la diócesis, la provincia, la ciudad, que Feijó llama la patria particular. En este sentido, patria se referiría a algo parecido a lo que hoy llamamos nación política, aunque ese parecido va con muchos asteriscos. En cambio, en esta época la nación es el conjunto de personas que tiene una misma procedencia, lengua o costumbres. Pero el término es tan difuso que se usa de formas muy distintas a lo largo de los siglos XVI y XVII. Para Feijó es la vanidad de creerse superior por procedencia, pero en general se utiliza como conjunto de personas que comparten algo. Y ese algo que comparten puede ser cualquier cosa, porque el término es muy ambiguo y funciona a varias escalas. Se habla, por ejemplo, de nación cristiana, y autores como Andrew Bosch, en el siglo XVII, dicen que las naciones de Castella, Toledo, Yeo, Asturias, Extremadura, Granada, junto a catalanes y portugueses, formaban toda la nación española. Así que lo que tenemos aquí es que las naciones están tan poco definidas que son naciones de naciones, como muñecas rusas. Pero lo que se consigue en el siglo XIX es volver una comunidad pasiva, definida únicamente por tu entorno, en una comunidad activa, la nación como la sede del poder. Se consigue que a la nación se le asocien una serie de elementos o símbolos, una cultura única, o una idea de raza y rasgos que todos deberán compartir. Por ejemplo, se elige una lengua como la lengua nacional, y se busca educar a todos en ella en desventaja de otras presentes en el territorio. Así que volviendo al libro, sí, podemos decir que la nación española existía en 1492, igual que existía la nación granadina, la nación asturiana, la nación aragonesa, la nación catalana o la nación católica. Porque nación en esa época significaba algo muy diferente a lo que querría decir 300 años después. Así que si queremos decir que ya existía una nación, tenemos que hacerlo con tantos matices que, francamente, deberíamos estar utilizando dos palabras diferentes. Pero bueno, supongo que un paréntesis de seis palabras diciendo no en el sentido moderno, claro, es matiz suficiente para que no se proyecte un término tan cargado políticamente a 1500 años atrás, ¿verdad? O claro, si tu objetivo es declarar que España como idea es algo esencial, una emanación natural y primordial de un pueblo a la manera alemana en los años 30, pues obviamente no uses matices ni nada. Pero un divulgador en el siglo XXI no haría algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Ya volveremos a eso. Parte 2. Tu nacionalismo es malo, no como el mío. Otro de los grandes hilos conductores de este libro es que el nacionalismo es malo. A lo largo de todo el libro van dejando caer menciones de que el nacionalismo es un monstruo que ha causado muchos problemas. Y esta es una premisa con la que yo, personalmente, estoy bastante de acuerdo. El nacionalismo es malo y puede llevar fácilmente a ideas racistas o esencialistas de tu propia nación o de los demás. Y dado que el nacionalismo tiende a falsificar la historia o a utilizarla para sus propios fines, tiene sentido que se hable de ello en este libro. El problema es que cuando los autores se refieren al monstruo del nacionalismo, se refieren únicamente a los nacionalismos centrifugos o regionales. El vasco, el gallego y, sobre todo, el catalán. El nacionalismo español es como que no existe, aunque es alabado a lo largo de todo el libro. La idea de España como nación, su antigüedad, su raza, sus símbolos… Hay algo casi entrañable en los malabares que tienen que hacer los autores de este libro para criticar el nacionalismo y el uso que hace de la historia, por un lado, mientras que por el otro no dejan de utilizar la historia para ensalzar la idea de la nación española. Por ejemplo, en el capítulo 15, hablando del inicio de la Reconquista, dicen La monarquía y la fe era lo que los unía, símbolos esenciales que con el transcurso del tiempo irían configurando lo que llamaremos naciones. Pero aún quedaba mucho tiempo para que el monstruo del nacionalismo levantase las orejas. Y esto lo dice cuando, apenas 10 páginas antes, habían sentenciado que sí, España ya era una nación 200 años antes. Porque en este libro hay naciones buenas o naturales como sería la española y naciones malas o inventadas como serían la catalana o la vasca, cuando, como ya hemos dicho, en cualquiera de los casos la nación en sí es un relato, un invento con una serie de símbolos. En esta forma de ver las cosas, claro, la nación catalana o la vasca y sus nacionalismos nacen a finales del siglo XIX, mientras que la nación española lleva configurada por lo menos 1500 años. Y en el libro se hace todo lo posible por dejar claro que el nacionalismo catalán es malo. Por ejemplo, ante la unión dinástica entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona dicen Con Alfonso II el Reino de Aragón absorbería el Condado de Barcelona al recibir éste las herencias de sus progenitores. Cataluña, por supuesto, nunca fue un reino independiente, por mucho que algunos metahistoriadores regados con dinero público se empeñen. ¿Sabes? Está muy bien que critiques al Institut Nova Historia, asumo que aunque no dices su nombre te refieres a ellos, dicen auténticas magufadas para inventarse justificaciones históricas del nacionalismo catalán. Pero es un poco eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y esas cosas. Bueno, al menos en el caso de Academia Play el dinero que reciben no es público, que yo sepa, claro, ese es un trabajo de investigación para el que no tengo tiempo. Efectivamente, y como bien dicen, Cataluña no fue un reino independiente, y decir eso estaría mal. Pero hubo una serie de condados, entre ellos Barcelona, Urgell, Girona, Ampúries, finalmente más o menos todos bajo la hegemonía del de Barcelona, y bastante independientes de la Corona Franca. Pero realmente el carácter del título, si era un reino o un condado, no es lo que está a debate aquí y no. Lo que está a debate es la independencia, porque eso es lo que tiene valor político al día de hoy. Y tan erróneo es decir que Cataluña fue un reino independiente, como decir que el reino de Aragón absorbió al condado de Barcelona, y mostrarlo así con este mapa. Alguien debería explicarles lo que es una monarquía feudal, o una corona formada por acumulación de herencias y de entidades políticas autónomas. Un conjunto de territorios, cada uno con sus propias leyes, costumbres y jurisdicciones, unidas únicamente en que eran heredadas por una misma familia. Porque si supieran eso, sabrían que el reino de Aragón no absorbió al condado de Barcelona. Ni el condado de Barcelona al reino de Aragón, vaya, no os preocupéis. Su obsesión con el nacionalismo malo es tan extraña que culpan al nacionalismo de casi todas las desgracias que le ocurrieron a la monarquía católica en la Edad Moderna. Por ejemplo, habla de que Carlos V tenía un proyecto de Unión Europea, pero que esta idea de unidad se vendría abajo con el nacimiento de las primeras irrupciones nacionalistas. Y bueno, luego directamente culpa al nacionalismo de las guerras en Flandes. Esto es una tontería por varios motivos. Para empezar, la idea de universitas cristiana de Carlos V no era una idea de un proyecto europeo, ni la unidad política de toda Europa. Era una idea de unidad religiosa de Europa para poder liderarla él mismo contra los otomanos. Segundo, decir que el nacionalismo holandés fue el culpable de la guerra de Flandes es, cuanto menos, poco acertado. A ver cómo lo digo, el nacionalismo holandés no tuvo un papel en la guerra de Flandes. El nacionalismo holandés no fue el oscuro enemigo de España que se rebeló contra ella para destruirla. Lo que se independizó de España fue la República de las Provincias Unidas, una confederación de provincias. No sería hasta cien años más tarde que empezamos a ver a historiadores holandeses buscando un ancestro mitológico de la burguesía y la aristocracia holandesas. Y no sería hasta la Revolución Francesa que los distintos estados generales de estas provincias formaron una asamblea nacional y empezaron a formular una constitución para todos los holandeses. Pero no os preocupéis porque, por supuesto, para justificar esta idea de que el nacionalismo provocó independentismo hasta en Flandes en el siglo XVII, meten una cita de rocabarea sobre cómo el nacionalismo busca destruir y dividir. El nacionalismo necesita siempre un enemigo, ya que no sabe construir en positivo, hacia arriba y hacia adelante, sino hacia atrás y hacia abajo. Busca la fragmentación, ya que el control de lo pequeño es siempre más fácil que el de lo grande. Al contrario, el nacionalismo a lo largo de todo el siglo XIX y XX lo que buscaba era unificar, volver uniforme y controlar lo grande. Por ejemplo, en Francia prohibiendo el bretón o cualquier lengua que no fuese el francés, y expandiendo la idea de la misma nación y el poder del estado central a todo lo que hasta entonces había sido controlado por la monarquía francesa y sus regiones. Pero también ocurrió en España, con algunos pasos en el siglo XVIII como los decretos de nueva planta, o luego con órdenes como la Real Cédula de 1768, que ordenaba que toda la enseñanza elemental fuese en castellano. Que cuando oyen las noticias oigas nacionalistas simplemente pienses en el independentismo catalán o en el separatismo, no quiere decir que esa sea la única forma de nacionalismo, ni siquiera la más frecuente. Esto también es nacionalismo. ¡Dios, necesito un trago! La verdad, no debería sorprenderme el uso de citas como la de Rocabarea. Ahí seguimos ahora en el siglo XXI que odiar el nacionalismo para muchos significa únicamente odiar a los separatistas, a los indepes, es decir, a los nacionalismos periféricos. El nacionalismo divide, sí, pero más a menudo porque crea una idea de lo que es ser ciudadano a la que no todo el mundo puede acceder. O porque defiende ver la nación como un nosotros homogéneo que está bajo ataque cuando existe diversidad. O Dios no lo quiere inmigración. Porque busca unificar hasta el exceso, hasta el punto en el que lo que no encaja tiene que ser expulsado o aplastado. Pero no necesariamente porque busca separarse de otra nación para controlar lo pequeño. Un punto positivo de este libro es que hace bien en señalar que a finales del siglo XIX los nacionalismos surgieron a menudo sustentados en ideas racistas de razas superiores e inferiores. Pero dedicar un capítulo a que a finales del siglo XIX brotan los nacionalismos y hablar únicamente del vasco o del catalán es ignorar el nacionalismo español que a finales del siglo XIX surgió y serviría de base para lo que en el siglo XX sería el nacionalcatolicismo. Ya sabéis, el de Franco. Está bien decir que Sabino Arana o Prat de la Riba eran racistas. Lo eran. O poner un dibujico muy mono de la burguesía catalana fumando puros y bebiendo bacardí como si fueran los malos de una peli de dibujos animados. De hecho, parodiar a la burguesía es algo muy marxista. ¡Debo felicitaros! Pero tampoco deberíais ignorar como también en estas fechas autores como Menéndez Pelayo, que por cierto también aparece en la bibliografía de este libro, empieza a hablar de cómo el catolicismo es el espíritu del pueblo español, o cómo hablaba de razas superiores y razas inferiores. O el racismo y antisemitismo en los que se apoyaba el nacionalismo español desde mediados del siglo XIX cuando tenían que justificar sus guerras en Marruecos, contraponiendo al español frente al árabe o al judío, razas inferiores que habían degenerado por mezclarse con otros pueblos. La raza semítica es una raza caduca, en pugna con el espíritu progresivo de nuestro siglo, que necesita una nueva vida, una transfusión, por decirlo así, de los principios vitales que encierran las sociedades modernas. Esta cita no es demasiado diferente de las que sí se incluyen de Sabino Arana o Prat de la Riva, porque ahí donde los nacionalistas catalanes y vascos del siglo XIX se justificaban que eran superiores que los castellanos por no tener sangre semita, los nacionalistas españoles decían lo mismo, justificar que eran superiores a árabes o judíos porque se habían purgado de toda sangre semita. Esta idea de la raza española iría progresando hasta llegar a Ramiro de Maestu, que en su libro En defensa de la hispanidad diría que lo que define al español es ser católico y que los árabes y los judíos eran razas atrasadas. Pero vamos, puedo entender que no conozcan una postura tan extremista de alguien que abogaba por la purga de los judíos y... ¿que lo citan en la bibliografía? Perfecto. Solo como dato, Ramiro de Maestu defendió en varios artículos que la raza hispana debía unirse al antijudaísmo que estaba liderando Alemania en los años 30. A lo mejor conviene no citarle tanto. En definitiva, no puedes atacar el nacionalismo con una mano y cómo se inventan la historia para posicionarse por encima de los demás, mientras con la otra cantas cómo España lleva existiendo desde la caída de Roma, o cómo el carácter español, lo que sea que quiere decir eso, está ya mostrado en episodios como la toma de Sagunto y Numancia hace más de 2000 años. Vale, el carácter español. ¿Qué es? ¿Cuál es esa esencia que caracteriza y marca a todos mis queridos ciudadanos desde los albores de los tiempos? Tal vez nos baste con leer el prólogo. Los sitios de Sagunto y Numancia son buena prueba del carácter hispano que se va perfilando capítulo a capítulo. El homo hispánicus es voluntarioso y pertinaz cuando se lo propone. Con estos atributos y algo de entendimiento es como poco a poco, en 700 años ahí es nada, logramos expulsar a los muslimes a los que habíamos abierto la puerta de atrás. ¡Ah! Vale, o sea que somos pertinaces y voluntariosos. A lo de expulsar a los muslimes volveré más adelante, no os preocupéis. Por cierto, la selección de Sagunto y Numancia como episodios principales, con sus propias ilustraciones para abrir el libro y todo, ya te dice bastante de si esta historia de España no te la habían contado nunca o sí. Y si, Sagunto y Numancia llevan utilizándose como pruebas de que el carácter español existía ya en la prehistoria desde los libros escolares del siglo XIX. Ya sabéis, cuando creían que la prehistoria había durado 4000 años. ¡Buf! Esto es como jugar al juego de aplastar un topo, tapo uno y salen 20. En fin, a lo largo de todo el libro, pero sobre todo en las secciones de la prehistoria y la antigüedad, hay muchas menciones a que ya existía el carácter hispano, que la defensa de Sagunto demuestra la terquedad y la bravuconería hispanas, o que los íberos eran bravos, feroces y valientes y que estos son rasgos que hemos heredado los españoles de ahora. Y mirad, entiendo que cuando haces un libro de divulgación general tienes que conseguir que la gente se interese por lo que lee. Y entiendo que cuando quieres hablar de la historia de un territorio, un recurso muy manido es hablar de estos antepasados como de gente muy parecida a ellos. Todos sabemos que el carácter o la personalidad no es algo genético que se herede, ¿verdad? Y por tanto sabemos que no hay una esencia que se ha transmitido desde los íberos hasta hoy, ¿verdad? O que, bueno, en realidad tampoco deberíamos reducir a los 47 millones de habitantes del Estado español a una serie de rasgos que definan una esencia común, ¿verdad? Y que asumir que hay una idea de raza que se ha transmitido a lo largo de los tiempos solo ha servido como herramienta para ideas etnonacionalistas que atacan la inmigración o cualquier tipo de mezcla y, bueno, en definitiva, para distintas formas de racismo y de superioridad racial, ¿verdad? Así que como quiero asumir que esto es más una cosa retórica que una creencia firme que se está intentando defender, voy a limitarme a decir que es problemática, anticuada y que debería dejar de utilizarse. Pero voy a dejarlo pasar. Aunque, bueno, sí que voy a matizar que si cuando hablas de pueblos de la Edad del Hierro te limitas a hablar de guerras, es normal que los rasgos que te salgan sean bravos, valientes y feroces guerreros. Le pasa a los ingleses, le pasa a los alemanes, le pasa a los israelíes, le pasa hasta a los malditos franceses. Y tú y yo sabemos que los franceses no son precisamente valientes. Si hablases de su comercio, o de su vestimenta, o de la manufactura de joyas, o de sus prácticas funerarias, a lo mejor los adjetivos que te salían eran cosas tipo presumidos, frívolos, supersticiosos, metrosexuales... Pero eso no es lo que me interesa porque, al fin y al cabo, todas las naciones quieren definirse porque hace uno, dos o tres mil años había gente ahí que era valiente y que luchaba en guerras. Lo cual hace que, al final, estos rasgos de bravucorería o valentía sean distintivos... de nadie. Lo que me interesa más es el otro rasgo que, según los autores de este libro, define a mis queridos ciudadanos. El cainismo, la envidia española. Desde el capítulo 1, cuando se habla del paso del paleolítico al neolítico, se habla de que se inventó la guerra como el trágico deporte nacional. Y a lo largo de toda la prehistoria y la antigüedad va señalando como celta, síberos, quien fuera que llegase a la península, adquiría como costumbre el guerrear con el vecino. A lo largo del libro hay un montón de menciones a guerras entre compatriotas o guerras fratricidas, a menudo señalando que esto es una tradición nuestra, algo típico español. Y esto me fascinaba. Estoy acostumbrada a que se diga que la España cainita, las dos Españas, surgen en el siglo XIX y que estas divisiones ayudan a explicar la guerra civil y todo eso. Pero hablar de guerras civiles o cainismo entre las tribus íberas o entre los reinos feudales... Eso era nuevo, groundbreaking, innovador. De hecho, esto me consumía. Llegó un punto que tuve que hacer un Excel para llevarla a cuenta de cuántas veces se menciona. ¿Sabéis lo complicado que es aprender a manejar un ordenador para una alegoría de la nación? Que una ya tiene una edad, por ambigua que sea. Y bueno, estas uñas tampoco ayudan a manejar un teclado. De 100 capítulos que tiene el libro, en 34 se habla de guerras fratricidas, de cainismo o de que lo típico español es que nos queremos dar de hostias. Y mirad, yo no sé mucho de mates, pero que en un tercio de tu libro estés hablando de que la guerra civil es nuestro trágico deporte nacional desde el neolítico hasta el siglo XX es... cuanto menos algo raro. Y no voy a intentar asumir que sé la razón detrás de esta obsesión con que siempre hemos ido de guerras civiles, pero si hay un capítulo del libro que se titula Guerra Civil, ¿a qué episodio de mi historia creéis que se refiere? Efectivamente, las guerras de independencia hispanoamericanas. Sí, yo tampoco lo veía venir. ¿Tú lo veías venir, Pelayo? ¿Pelayo? ¡No! ¡Socorro! ¡Me han caído en espíritu cainita español! ¡Socorro! Parte 4. Leyenda negra. Uff... En fin... Creo que otro aspecto importante de este libro es la leyenda negra. Y digamos que el libro hace muy bien en desmentir algunos mitos, como por ejemplo el volumen de personas ejecutadas bajo la Inquisición, que fue mucho menor del que se cree en la cultura popular. ¿Alguien ha dicho... ¿Defender España? No. ¡Fuera! ¡Pero mamá! He dicho largo. Uff... Mira, del tema de la leyenda negra o la leyenda rosa es uno que se merece un vídeo de por sí y un día en el que tenga más ganas. Sé que he dicho que era uno de los ejes del libro, pero no quiero que esto se me llene de señores con lechuguillas, así que... Parte 5. Islám y catolicismo. A lo largo del siglo XIX, a la vez que empezó a formarse la idea de España como una nación milenaria, empezó a expandirse la idea de que España se forjó contra el Islam. En parte porque somos muy... mucho católicos, pero en parte también porque teníamos que justificar ante el resto de Europa que somos tan blancos y europeos como el que más. Es ahora cuando aparecen términos como el de reconquista, asociados a la formación de la identidad nacional. Lo que distingue a España, el espíritu español, es ser católico, que habría empujado a unos cuantos españoles del norte de la península a la reconquista, y después de eso a la conquista de América. No con el fin de colonizar y explotar a los nativos, no, sino con el fin de evangelizarlos y así expandir el catolicismo. Ya sabes, como si evangelizar fuese algo que se consiguiese simplemente a base de leer un libro muchas veces en voz muy alta. Estas ideas serían muy importantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX entre los sectores más tradicionales del nacionalismo español, y pasarían a ser una idea institucional durante el franquismo con el llamado nacionalcatolicismo. La fe católica era el deber y la responsabilidad de todo español, la misión que Dios nos había encomendado. Quiero dejar claro que no estoy diciendo que la gente al mando o los autores del libro de Academia Play sean ellos mismos nacionalcatólicos, Pero parece bastante claro, desde el mismo prólogo, que el libro bebe de ese mismo posicionamiento teórico del siglo XIX. El homo hispánicus es voluntarioso y pertinaz cuando se lo propone. Con estos atributos y algo de entendimiento, es como poco a poco, en 700 años ahí es nada, logramos expulsar a los muslimes a los que habíamos abierto la puerta de atrás. Pero la mayor gesta de todas se produjo en 1492, cuando, finalizada la reconquista, el proyecto imperialista terminaría configurándose en toda su plenitud. Ya sabes, una noche sales de casa, te vienes arriba, te lías, conquistas un continente... Ese logramos expulsar a los muslimes en primera persona deja algo claro desde el principio, que los musulmanes son algo aparte de los españoles. O como mínimo que todas las culturas que han pisado la península han tenido un peso en cómo somos nosotros, menos al ándalus, por algún motivo. El homo hispánicus, la raza española, nuestros antepasados, eran los que luchaban contra ellos. Desde el siglo XIX y luego ya sobre todo en el siglo XX con el nacionalcatolicismo, al ándalus era sí eso, un paréntesis invasivo de unos 800 años en la historia de España y la continuidad nacional. ¿Su única contribución? Pues un par de monumentos bonitos en Córdoba y en Granada, pero que hoy son nuestros. Y bueno, el habernos dado un enemigo que nos ayudó a formarnos como lo que somos, españoles y católicos. Son el Joker de nuestro Batman, el Coyote de nuestro Correcaminos, el Voldemort de nuestro Harry Potter. Tengo que parar con estas referencias a Harry Potter. Y por cierto, el uso de términos como muslimes, islamitas o mahometanos ya te dice algo del tipo de fuentes que utilizan y lo actualizadas que están. Estos términos, que vienen sobre todo de la época colonial europea, se fueron abandonando a partir de los años 60 y 70 porque se consideraban incorrectos o incluso ofensivos. Hace 50 años, creo que ya va siendo hora de actualizarse un poquito. Y si solo fuera esto, podría pasarlo como una fórmula retórica y ya está. Porque aunque hablan constantemente de un nosotros contra ellos para todo el periodo medieval, sí que dicen en un punto, tan español era el moro que rezaba en dirección a la Meca como el cristiano situado hacia Roma. Claro que esto también podría venir de la escuela continuista que consideró que el islam tuvo un impacto mínimo en la península, que fue un barniz religioso tonto, pero que no afectó a la continuidad española. Y que los musulmanes de la península seguían siendo muy españoles por mucho que rezasen mirando para otro lado, porque la llegada de unos pocos árabes iberéberes no pudo con el carácter español, que hizo de Al-Ándalus algo no islámico, sino único, un islam español. Esta postura, por cierto, lleva abandonada desde 1976, cuando Pierre Guisard publicó su estudio sobre el impacto y la ruptura que supuso la nueva organización social en Al-Ándalus. Pero supongo que es difícil saber si se refieren a eso, porque parece ser que ni ellos lo tienen claro. Quiero decir, ¿eran muy españoles y mucho españoles por mucho que rezasen mirando para otro lado? ¿O el voluntarioso homo hispánicus logró expulsarles? ¡Dioses! ¿No querréis decir que expulsamos a... españoles? ¡Oh no! ¡El cainismo español ataca de nuevo! Y sí, del uso de moro mejor ni hablamos. Quiero decir, en el capítulo sobre la conquista musulmana de la península ibérica, hablan del lobby judío en el siglo VIII. Así que el utilizar términos correctos y que no apelen a ciertos imaginarios antisemitas, pues tampoco parece ser una de sus prioridades. Pero a la vez, el libro está salpicado de esta idea de que los reyes cristianos tenían un enemigo común en el islam, que era una amenaza que los iba a engullir. Y la introducción de los árabes en el escenario de este libro es... digamos reveladora. En África habían oído historias de un gran poder bárbaro emergente que conquistaba a sangre y fuego, primero en vida de su líder y más tarde con sus sucesores, que eran una piña. En esos momentos, unos bárbaros conocidos por el sitio del que venían, Mauretania, como Mauras o Moros, habían quedado prendados por el islam. Ah, y si pensáis, bueno, está diciendo bárbaros en el sentido que lo decían los griegos y los romanos, como extranjeros que no hablaban su lengua, no está diciendo que sean salvajes. No os preocupéis porque lo aclara unas páginas después. Si habíamos visto como los bárbaros, y ahora entiéndase por bárbaro salvaje, del desierto, habían asaltado a sangre y fuego las ciudades de la gran civilización cristiana, dos siglos después esta relación se había invertido. A ver, lo de llamar bárbaros del desierto a los árabes es, en el mejor de los casos, caer en un estereotipo problemático, y en el peor, una islamofobia intencional. Pero es que además, lo de que fueran salvajes del desierto ni siquiera es muy acertado. La conquista islámica empezó desde el Giyas, una zona con bastante actividad comercial entre el Índico y el Mediterráneo, con sociedades organizadas. Además, para cuando llegaron a la península, ya llevaban 70 años refundando ciudades en Siria o Egipto, construyendo palacios, monumentos… También muchos de los bereberes del norte de África que desembarcaron en la península habían sido romanizados y tenían sus propias estructuras de gobierno. Que a ver, lo de categorizar a algunos pueblos como salvajes y a otros como civilizados es demasiado decimonónico para mi gusto, pero si vamos a seguir utilizando esos criterios, aquí no se aplican. Quiero decir, si ya en el siglo XVII había clérigos como Tomás de León diciendo que los árabes que llegaron a la península no eran bárbaros salvajes, tal vez podamos hacerlo mejor. Por otro lado, lo de que conquistaban a sangre y fuego también es falso. Tras la batalla de Guadalete no tenemos un registro de grandes batallas, y la mayor parte de la península se fue rindiendo a través de pactos con la nobleza visigoda. Pero vamos, que lo de que la península ibérica era un verger que ofrecía grandes comodidades, mientras que de donde venían los árabes era un desierto y una tierra salvaje, es algo que van repitiendo una y otra vez. De hecho, tanto con los árabes en el 711 como con los almohades y almorávides después, repite la misma narrativa. Salvajes del desierto que llegaron a sangre y fuego descubrieron los obsequios que ofrecía nuestra piel de toro y, claro, se fueron relajando, dándose al lujo y la decadencia. Porque debe ser que solo en España hay colchones natura de lo mónaco donde poder relajarse. Los musulmanes también escucharon con pavor el mensaje. Los cristianos parecían lo suficientemente envalentonados como para echarlos de sus minaretes, huertos y jardines y enviarlos de vuelta al pedregal africano, el de las chozas, arenas y camellos. Lo pillamos, viste a Aladín de pequeño. Pero ¿enviarlos de vuelta? En plan, te das cuenta de que para cuando dices esto, los musulmanes a los que te refieres ya llevaban 400 años en la península, ¿verdad? Por no hablar de que la inmensa mayoría eran tataranietos de árabes iberéveres, pero también de hispanos romanos y de visigodos o de quien fuera que viviera en la península cuando, según este libro, nace España en el siglo VI. Pero de nuevo, creo que podría pasarlo como una fórmula retórica y estereotipos problemáticos que repiten pues porque no han reflexionado sobre ellos. No tienen por qué ser los más woke, desde luego, puede ser problemático, pero seguro que no es intencional. Probablemente sea yo que estoy exagerando o sacando cosas de contexto. Ah, pero entonces llegamos a cuando dicen que la conquista islámica de la península ibérica fue una traición de un bando de visigodos a otro, diciendo cosas como Los traidores le abrieron la cancela del patio trasero a los moros. ¿Qué puede haber más español que entregar España al enemigo? ¡Ah, otra vez con el cainismo español! ¡Que España no existía, señor! El concepto de la ruina o la pérdida de Hispania va apareciendo a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna. Es el mito de que el último rey godo, Rodrigo, fue un mal gobernante, pecaminoso e inmoral, y que su inmoralidad trajo la traición de un bando de visigodos y la llegada de los musulmanes como castigo. España fue perdida por la traición de un godo malo, y Pelayo, un godo bueno, sería quien la salvó. Pero esto es un mito, y no es hasta el siglo XIX cuando a este concepto y a los mitos asociados se les da validez dentro de la historiografía del nacionalismo español. Por ejemplo, entre 1850 y 1867, Modesto la Fuente publicó los 30 volúmenes de la historia general de España, en la que repite estos mitos y habla del levantamiento de un grupo de españoles en Covadonga, empezando la heroica reconquista hasta llegar a los muros de Granada. Esta serie de mitos, de maneras de ver la historia buscando antepasados milenarios y viendo en Al-Ándalus un antagonista, tendrá mucho peso en la historiografía española hasta el franquismo, e incluso hoy en día. Pero son eso, mitos, relatos, que hoy en día están más que problematizados y contestados por la mayoría de historiadores de una y otra ideología. Pero esos mismos mitos son los que se repiten aquí, actualizados, sí, y tal vez con una nueva capa de pintura. Pero se sigue diciendo que Pelayo era un familiar del último regodo, y que era un símbolo de libertad frente a un enemigo mucho más temible. ¿Qué hacía los árabes enemigos mucho más temibles que los visigodos? No queda muy claro, no sé si son los turbantes o la cantidad de melanina. Pero según los autores, esto inició el proceso de Reconquista, que, en sus palabras, fue una ola destinada a crecer y crecer hasta estrellarse en las murallas de Granada 800 años más tarde. Y si me dijeras que esta frase se escribió en 1850, te creería. Y no quiero entrar a debatir lo que podría querer decir el meter destinado en esa frase, como si la Reconquista fuese un destino manifiesto. No quiero pasarme de postmoderno hoy, ya sé que la mitad de vosotros está rogando que me calle. Y todo esto puede parecer que soy yo viendo islamofobia intencional, donde solo es casual, o yo viendo la tradición historiográfica del nacionalcatolicismo, cuando simplemente es que, como no son historiadores, simplemente están repitiendo mitos anticuados sin reflexionar sobre ellos. Pero entonces llegamos a dos comentarios. El primero es una tontería, pero es que si no lo digo, no me quedo tranquilo. Es impepinable que las catedrales cristianas eran arquitectónicamente muy superiores a las mezquitas moras. ¿Impepinable? ¿En serio? ¿Impepinable? Que, a ver, yo no sé cómo se mide con criterios objetivos el valor arquitectónico de una cosa sobre otra. Pensaba que era según cómo se adaptasen a la función que debían cumplir, cosa que tanto las catedrales como las mezquitas lo hacen perfectamente. Pero bueno, yo no soy arquitecto como el fundador de Academia Play, así que me voy a ceñir a lo mío, que es la historia. Pfff, impepinable, de verdad. El segundo comentario es al hablar del declive de Al-Andalus. Y con ello, abandonar la última oportunidad de que el Islam volviera a recuperar la península por la fuerza de las armas. La invasión pacífica es ya otra historia que podremos acabar presenciando. Hmm... ¿Qué estás intentando hacer ahí, amigo? ¿Invasión pacífica...? ¿Algo así como inmigrantes y refugiados? ¿Te refieres a eso? No estaréis intentando ideologizar. Ver la inmigración de países árabes como algo invasivo es cuanto menos revelador. No sé, huele un poco racista el comentario. De hecho, suena muy parecido a unas declaraciones de Slava Galán, autor que por cierto también aparece en la bibliografía de este libro, cuando dijo que la inmigración musulmana es el suicidio de Europa. A ver si va a ser que hablar de los musulmanes en el pasado como bárbaros e invasores no es un recurso retórico en un vacío. A ver si va a ser que estos comentarios se hacen en un clima político que vea ciertos grupos en la actualidad como extraños e inasimilables, como un otro. Al fin y al cabo, esta visión política actual se nutre de esos mitos históricos que están más que contestados por los historiadores, y a su vez los reproducen porque es la mejor forma que tienen para mostrar que su visión es la única posible, que nada cambia, que los musulmanes en el pasado eran tan bárbaros, tan extraños, tan ajenos a nosotros como lo son ahora. Y sí, muchos de estos comentarios los he tratado de justificar basándome en que pueden no ser intencionados, puede ser que yo esté leyendo intencionalidad donde no la hay, o que simplemente son una islamofobia casual, que no se han parado a reflexionar las implicaciones de estas palabras. Personalmente no puedo decir hasta qué punto los autores creen en esa visión o tienen actitudes islamófobas en su día a día, pero uno a uno estos comentarios van dejando entrever la visión que los autores tienen sobre el islam de ayer y de hoy, o sobre el papel que el andalus tuvo en la historia y la cultura de los territorios que hoy forman España. Poco a poco se van sumando y van repitiendo un mensaje, el del choque de civilizaciones, el de un islam bárbaro, salvaje e invasivo, y un homo hispánicus que, digno heredero de los héroes y valores del pasado, conseguimos expulsar a los muslimes, como si esa fuera la verdadera hazaña que nos define a todos y que contrapone lo español frente a lo árabe, lo bereber o lo musulmán. Lo cual no solo está anticuado y es erróneo históricamente, también tiene unas implicaciones políticas algo... claras. Bonus. Ronda de fuego. Ay, mirad, hay muchas cosas en este libro que están mal y no me da tiempo a comentar sin alargarme eternamente, así que aquí va una ronda bonus. Tened en cuenta también que no he pillado todas porque, lamentablemente, no soy un experto en historia contemporánea, por ejemplo. Por cierto, en la primera edición, además, hay muchas frases mal construidas o mal puntuadas, con puntos donde no debería haberlos, palabras que deberían ir en mayúscula pero aparecen en minúscula... Tampoco ayuda que la fuente elegida no deja ver bien donde hay puntos y donde hay comas, pero mi teoría es que el editor también tenía que pararse cada cinco minutos para gritar en un cojín y, por tanto, no le dio tiempo a hacer todas las correcciones para la primera edición. Pero bueno, que supongo que algunas de las cosas que voy a decir se pudieron corregir en la segunda edición. En fin, ronda bonus. De la Hispania romana dice... En cuanto al idioma, el latín se introdujo como la lengua madre de todas las actuales. Asumo que se refiere a todas las actuales de España, pero el euskera, que es una lengua cooficial del Estado, no solo no viene del latín, es que no es ni indoeuropea. Dice, si la Galia fue conquistada por Julio César en menos de 10 años, para España los romanos necesitarían unos 200. ¿Por qué escribes España en vez de Hispania si vas a poner la Galia y no Francia? Quiero decir, elige los nombres latinos antiguos o elige los nombres modernos, pero elige. Dice que Alfonso VII murió asediando Guadix, cuando en realidad murió cerca de Guadix cuando estaba de regreso tras asediar Almería. Ah, sí, también menciona lo del oro de Moscú entregado por la República para pagar la ayuda soviética durante la Guerra Civil. Algo que es más un mito empleado por el franquismo para denunciar a los malos españoles que habían entregado el tesoro en secreto a los rojos, que una realidad. Las reservas de oro, es verdad, se emplearon para comprar todo tipo de bienes necesarios durante la guerra. Primero a Francia, que se calcula que se quedó con un 27% de las reservas de oro. No fue hasta que Francia dejó de suministrar armas y bienes que se buscó al segundo comprador. Dice que la mezquita de Córdoba se construyó sobre la Basílica Cristiana de San Vicente Mártir, algo para lo que no hay pruebas arqueológicas y que está fuertemente debatido por historiadores y arqueólogos. Sobre todo porque la iglesia está utilizando este discurso sin pruebas para quedarse con lo que hasta hace poco era patrimonio de la ciudad. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Dice que tras la conquista islámica, los bereberes se quedaron relegados a las tierras más pobres y peligrosas, lo cual es más una generalización que una norma. Por ejemplo, muchos bereberes se asentaron en las zonas fértiles del Levante. Dice que la frontera del Duero entre cristianos y musulmanes se quedó vacía y desierta, algo que se ha demostrado en los últimos años gracias a estudios arqueológicos que no fue así, que hubo ciudades y poblaciones aquí que comerciaban, por ejemplo, con el Emirato. Dice que el español es hoy el segundo idioma más hablado del mundo por detrás del chino mandarín, lo cual es mentira, es el cuarto por detrás del chino, el inglés y el hindi. El segundo puesto lo tiene en cuanto a idioma con más número de hablantes nativos. Dice que, aunque los campesinos no se levantasen todos los días con la palabra reconquista en la cabeza, la reconquista fue real. Bueno, ni todos los días ni ninguno, porque el término reconquista fue creado en el siglo XIX. Pero sobre el problema con el término reconquista, aunque ya hemos hablado un poco, ya hablaremos en otro vídeo. Dice que el castellano se hizo hueco como la lengua de todos de forma totalmente natural y que, al contrario de Francia, nunca, ni siquiera en tiempos de olivares, hubo imposición del castellano ni en Cataluña ni en ninguna otra parte. Como ya hemos mencionado, en el siglo XVIII hubo cédulas reales para imponer el castellano en la educación y también en 1716 se instruyó a los corregidores sobre el cuidado de introducir la lengua castellana en Cataluña diciendo Como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tienen esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo. Y más cuando el genio de la nación, como el de los catalanes, es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país. Y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Que bueno, sí, supongo que estas imposiciones no fueron en tiempos de olivares, pero de ahí a decir que fue de forma totalmente natural... Y bueno, como esto lo dice en la sección de Edad Moderna, me voy a abstener de mencionar imposiciones del castellano durante el siglo XIX, la dictadura de Primo de Rivera o el franquismo. Totalmente natural. Habla de Santiago apareciéndose en la Batalla de Clavijo, lo cual ponerlo en un libro de historia ya sería cuestionable, y dice que los asturianos batallaron al grito de Santiago y Sierra España, lo cual es posible que se gritase en las navas de Torosa, pero en realidad no apareció en su forma actual hasta la Edad Moderna, concretamente en el siglo de oro, cuando ya la vemos por escrito. También de la leyenda de Santiago apareciendo en la Batalla de Clavijo dice que, cierto o no, eso queda al arbitrio de cada uno. ¿Te refieres a si es cierto que se apareció un apóstol a lomos de un caballo blanco para ayudar en batalla? ¿Que si creemos que es cierto o no? ¿A eso hemos llegado? Que, oye, vale, yo no voy a decir, cree en lo que quieras, yo no soy cristianófobo. De los vikingos dice que se entretenían matando, violando y saqueando. Vamos, lo que siempre hacían los vikingos, sin mencionar pues el comercio y otras cosas que hacían, pero vamos, yo entiendo que esto es por el tono del libro y que esto ya es una batalla personal mía contra el estereotipo de vikingo en la cultura popular y no una crítica a Academia Play. Hablando de Medina Zahara, dice que es una joya arquitectónica, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo que inmaterial si es un yacimiento arqueológico? ¿No sabéis lo que significa inmaterial? Dice que Sancho III se autoproclamó emperador de toda España, algo que es mentira. El rey de León seguía siendo independiente y lo de que se autoproclamó emperador viene de una única moneda con la palabra imperator, pero que la mayoría de los especialistas atribuyen a Alfonso VII. Todas las menciones llamando a Sancho III emperador parecen ser o bien falsificaciones o bien escritas siglos después, cuando le llamaban emperador para subrayar que fue un rey fuerte que tuvo mucho poder en la península. De hecho, no es hasta el siglo XIV, más de 200 años después, cuando ya vemos en una crónica que dicen que se autotituló emperador. De Felipe V dice que sufría un trastorno bipolar, a veces se creía una rana. A ver, no soy psicólogo, pero sabéis que eso no es tener un trastorno bipolar, ¿no? Dice que los tercios fueron el primer ejército moderno, como si el Imperio Otomano no hubiese formado a los genízaros como el primer ejército permanente un siglo antes. Pero bueno, supongo que como visten y rezan raro, pues no cuentan. En fin... Conclusiones. Mira, del objetivo de este vídeo no pretende ser una exposé de un canal que, obviamente, tiene como 50 veces la de seguidores que tengo yo. Ni siquiera pretende ser una denuncia personal a la gente que lleva ese canal. Simplemente el señalar que, aunque pueda parecer que sirven para divulgar, muchas veces, y sobre todo cuando se trata de la historia de España, lo que transmiten son unas ideas muy concretas. Ideas que están más que desfasadas y que se parecen más bien a la historia que le enseñaban a nuestros padres en los 60 y 70. Y créeme, no quieres historia boomer. El uso del lenguaje nunca es neutro, y en este libro tampoco pretende serlo. Y hay, por supuesto, deslices que podrían ser inocentes o no reflexionados y que se pueden pasar por alto. Pero también hay un uso casi agresivo en algunas partes para meter lo que, bueno, si lo dijera un rojo como yo, se llamaría ideología. Por ejemplo, hablando de la disgregación del califato de Córdoba, dice que, claro, era el califa lo que mantenía unido al Andalus, y que debe ser esa la razón por la que todos los que alguna vez han buscado o buscan acabar con España apunten siempre hacia el elemento de unión, el monarca de turno. Así es, ser republicano quiere decir querer acabar con España. Esa es la lógica que estamos manejando. ¿Nos habéis pillado? Eh, chicos, cancelamos planes. Espero que no tiraseis el ticket de la guillotina. Y otras en las que claramente no es que no lo hayan reflexionado, es que es intencional. Como cuando repiten una y otra vez que la reconquista fue algo real, algo que está más que discutido por los historiadores y que, cuanto menos, es utilizar un término anacrónico con una fuerte carga ideológica y que simplifica la realidad histórica. El lenguaje no es neutro y parece claro que este libro pretende lanzar varios mensajes, sobre todo en torno a la idea de lo que viene a ser España. Mensajes que para los autores no son políticos, sino buenos y naturales. No quieren reconocer la ideología que hay detrás que, sí, es de un corte extremadamente nacionalista. Para ellos, el usar y falsear la historia con fines de exaltación nacionalista es algo que sólo hacen metahistoriadores catalanes regados de dinero público. Y no ven, o más bien, no quieren reconocer que eso es precisamente lo que están haciendo ellos. ¿Metahistoriadores españoles regados de dinero... privado? Supongo. No lo sé. Y eso es realmente lo peligroso, porque eso no es lo que debería hacer un historiador. Que bueno, el creador de Academia Play no lo es. Pero tampoco es lo que debería hacer un divulgador de historia. Porque sí, la divulgación tendrá que resumir y sintetizar los interminables debates académicos. Pero eso no significa simplificar. Ni mucho menos dar una visión de la historia basada en crear un nosotros contra ellos. O en repetir mitos y relatos de gestas nacionales que llevan más de 60 años desmentidos. Porque eso es de todo, menos la historia de España como nunca antes te la habían contado. Precisamente, contar la historia de España como nunca antes, sería contestando y matizando estos discursos que hemos heredado desde el siglo XIX y que están más que superados en la Academia. Y no repitiendo la historia de España que te encuentras en libros de texto de hace 70 años y que resumen la historia en capítulos de grandes episodios nacionales. Ya sabéis, desde los primeros pobladores, luego llegaron los fenicios que engañaban a los nativos, luego Sagunto y Numancia, Roma, los visigodos, la pérdida de España, la reconquista, los reyes católicos... Estos episodios ni son muestra de un carácter español ni son tan sencillos como una cadena de eventos que llevan desde el punto A hasta el presente. Porque escribir un libro de 200 páginas solo para decir que la nación española es de lo más antiguo es algo que estaba muy de moda en los años 50. No ahora. Y a lo mejor la mayor cuenta de divulgación de historia en español debería tener estas cosas en cuenta. Sí, los dibujitos pueden ser monísimos y distraernos en un vídeo de unos 10 minutos. Pero, aparte de los fallos que puedan tener, que al fin y al cabo se pueden corregir, están partiendo de unas premisas anticuadas y superadas. Y unas que han servido para transmitir una ideología bastante clara y bastante peligrosa. Una que entienden lo español como una esencia atemporal. Porque hablarte de que Pelayo fue un primo del último rey Godo y que salvó a España y que empezó la reconquista no es hablar de historia, es ser un cuentacuentos. Yo soy español, español, español. Es lo que uso para calibrar el enfoque. Aquí a la amiga. Bueno, ya. ¿Qué hiciste? Se me ha quedado el globo. Bueno, el suelo va a estar lleno de purpurina y de plumas de la boa. En fin, hasta el día del juicio.